Entonces, también me gustaría hablar de los homosexuales dentro del palo, de las reglas congas. Ahora hay un tirapayá y tirapacá, que si se puede, que no se puede, homofobia, se habla de homofobia, se habla de discriminación. Bien, señores, yo voy a decir algo, como siempre digo, a mí en lo particular no me perjudica si alguien consagra un homosexual o si un homosexual permite que lo consagren o si un homosexual se pone a consagrar. Por ahí por las redes salen, por ahí por las redes salen, que si mi muerto, que si mi prenda, que si mi zarabanda, que yo, por ahí hay uno también, creo que es de México, que se viste de mujer y sale frente a la prenda y se toma foto posando. Y yo sí, yo sí soy malísimo y todas esas cosas. No se trata de discriminar a nadie, no se trata de homofobia. Señores, uno tiene que dejar de hacerse la víctima, no hay nada peor en esta vida que hacerse la víctima para lograr un propósito, ¿ok? Es una cuestión de pensar un poco. Esto se llama reglas de Pablo Montes, reglas conga. Y como todas las reglas, valga la redundancia, tiene sus reglas, ¿ok? No que esa regla se puso en Cuba. Es que el rayamiento como tal, esa consagración, esa parte ceremonial, esa entrega, eso nació fue en Cuba. Entonces hay algo que no debemos obviar. La ley, la ley de Dios hay que cumplirla. Pero la ley del hombre, también hay que cumplirla. Y eso es en todas las religiones. En todas las religiones. Hay que cumplir también la ley del hombre. ¿Ok? Porque si nos vamos para allá, para los judíos, vaya, por ponerle un ejemplo. Jesús con todo el poder que tenía, él no dijo, yo voy a salir a predicar y yo voy a salir a bautizar. Porque sí, porque Dios me dio a mí el poder para hacerlo y lo voy a hacer. No, él se sometió a la ley del hombre. Él buscó quien lo bautizara primero. Y cuando aquel lo vio, Juan Bautista lo vio, le dijo, yo no merezco ni tocarte los pies a ti. Él dijo, ajá, pero es conveniente. Uno como religioso tiene que cumplir con la ley del hombre. Ajá, la ley de Dios. Pero la ley del hombre no se puede quedar atrás. Él no dijo, no le tiren piedra, la mujer no la mate. Él dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Él no rompió la ley. La ley no se puede romper, señores. La única manera de tú poder hacer lo que tú quieras dentro de la religión es crear tu propia religión. ¿Cómo se hizo? Se creyó el cristianismo. De tantos mandamientos que eran científicos y mandamientos, se quedaron diez. ¿Cómo hizo Andrés Petit? No se podían consagrar blanco, no se podía hacer esto, no se podía... Bueno, creó su propia religión. Santo Cristo es buen viaje. Y en esa religión entonces se habla de ocho, se habla de ifa, se habla de masonería. Se pone crucifijo. Cambió la religión. Hizo su propia religión con sus propios reglamentos. Ustedes pueden hacer exactamente lo mismo. Porque, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con esto? Que realmente no los están ayudando. Señores, no los están ayudando. No se trata de homofobia. El problema es que el homosexual no necesita de una consagración de palos para que le vaya bien en la vida. El homosexual es emprendedor. Y todo lo que hace, lo hace bien. Lo que sea que haga, ya sea que se meta a medicina, ya sea que se meta a maricuras, ya sea que se meta a peluquera, lo que sea que haga, lo hace mejor que cualquiera. Y es próspero. Y eso las personas lo saben. Y se aprovechan de eso. Se aprovechan de eso y se aprovechan del ego, del ser humano. El ser humano. Del ego del ser humano. Entonces lo ponen a estar consagrando cuando saben que eso no está bien. No, que tiene un espíritu congo. Si tiene un espíritu congo, ese espíritu sabe perfectamente que él no debe pasar al cuarto de consagración. Que él no debe consagrarse. Y si se está muriendo, pero es que, señores, una consagración no es que te va a salvar la vida. Porque, ¿cuántas personas no se mueren al año de consagrarse? Para, se está muriendo, bueno, hay algo llamado cambio de vida. ¿Qué es lo que pasa? Que un cambio de vida no da tanto dinero como una consagración. ¿Sí me entiende cómo es la cosa? ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas personas ya no saben cómo hacer un cambio de vida. Entonces vienen y quieren consagrar a todo el mundo. ¿Quieres tener dinero? Conságrate. Antiguamente, cuando estaban la gente que respetaban, la gente que tenían principios, cuando una persona tenía una necesidad, venía, le resolvía su problema y lo mandaba para su casa. Ahora, consagran a uno y dicen, toda la familia queda presa. Tienen que consagrarse todo el mundo. Pero eso es ahora. Eso no fue así hace, hasta hace mucho eso no era así. Hasta hace mucho hubo un solo miembro, se encargaba de toda la familia. Ahora todo el mundo tiene que hacerse. Entonces, si usted realmente es espiritual, si usted realmente es religioso, agarre su ego y póngalo a un lado. Porque ser religioso no es tener una consagración. Ser religioso es respetar la ley. Ser religioso es cumplir la ley. Y la ley está. Y no hace tres días. Lo que pasa es que se están dejando engañar. Se están dejando manipular. Por personas que quieren su dinero. Y eso tiene una consecuencia. Desde el punto de vista espiritual. No estoy diciendo que te vaya a ir mal en la vida. Aunque hay muchos que le va mal. Pero bueno, no es ese el punto. Porque hay muchos que le va muy bien en la vida. Pero recuerden. Que hay una prueba. Estamos aquí en este mundo para espiar. Estamos aquí en este mundo. Cumpliendo una prueba. Para poder avanzar en el mundo espiritual. Que al final del día es lo más importante que debe tener uno. Avanzar espiritualmente. Y para avanzar espiritualmente uno tiene que cumplir la ley de Dios. Pero también la ley del hombre, señores. Si usted quiere entrar a esta religión para tener poder. Recuerde una cosa. El poder atrae lo peor. Y corrompe lo mejor. Usted no necesita para tener poder. Esta consagración. Entonces, ¿cómo tú explicas que un homosexual se monta con un espíritu que tiene que ver con salabanda? Mira, yo les voy a decir una cosa. Agarren una aguja. Una aguja. Y cuando uno de ellos diga que está montado. Pínchenlo con la aguja. Es que antes se probaba. Hasta había un perro. Sí, de verdad. Un espíritu de salabanda. De verdad. Él tiene que hacer algo con el perro. Que si no está montado. Créanme. Le dieron la harina y dijo. Deja que se enfríe un poquito. No, señores. Eso es mentira. No se dejen engañar. No permitan que su adelantamiento espiritual se vea empañado por culpa de personas que quieren lucrar con ustedes. Y entonces utilizan la palabra discriminación. Nadie los está discriminando. Un espíritu no los va a discriminar. Porque de hecho, si los discriminara, entonces no tuviese un espíritu congo. Esta fue una prueba que ustedes eligieron. Que todos elegimos la prueba para avanzar en el mundo. Ustedes eligieron esa prueba. Fue para avanzar. No para retroceder. No para mantenerse en ese lugar. Los homosexuales son inclusive más espirituales. Y tienen visión. Y son religiosos. Lo llevan en la sangre. Pero hay algo que está entorpeciendo realmente. Y es el afán. Es el ego. Las ganas de poder. No lo necesitan. Porque es que, fíjense ustedes. Este ifá no permite que un babalabo trabaje con un espíritu de un enano. Con un espíritu de un cojo. De un ciego. Esa es una regla. Aquí exactamente es igual. Todo tiene su reglamento en esta vida. Bueno, y si la cuestión es de salud, para eso están los cambios de vida. Para eso están los cambios de vida. Mira, si su padrino tiene la humildad suficiente, o la persona que lo está atendiendo, tiene la humildad suficiente, va a decir, yo no sé cómo hacer esto. Pero espérate, vamos a conseguir a alguien que te pueda hacer ese trabajo. Y se te salva. Y se te salva. ¿Cómo que no? Usted también es hijo de Dios. Usted también es un espíritu. Que hay que cuidar. Que hay que sanar. Que hay que salvar. Pero no aprovecharse de ti. Y mucho menos que tú permitas. Y mucho menos que tú permitas. Que jueguen así contigo. Porque. A todos se nos pone pruebas. A todos se nos pone limitaciones. El hijo de Changó no puede comer hígado. No puede comer nada arenoso. Oye. Y casi siempre lo que se le niega a uno es lo que más le gusta. A usted nunca le van a poner como prueba algo que le guste. ¿Te gusta tirar piedra? No. Tu prueba va a ser tirar piedra. Están a decir, no, no tires piedra. Tu prueba es no regalar tus cosas. Casi siempre a esas personas son las que más le gusta compartir. Y viceversa. A la persona que es de corazón duro. Que no le gusta compartir con nadie. A ese es el que le dicen. Oye. El que llega a tu casa dale de comer. Oye. Ve y haz una obra en tal lugar. Y tiene que hacerlo. Porque es que cada quien. Tiene. Que cumplir una prueba. Y esa prueba. Siempre. Es algo que le cuesta. Siempre es algo que le cuesta. Usted de verdad quiere tener bendiciones. Usted de verdad quiere tener buena salud. Cumpla. Con la regla que está establecida. No de hoy. No de ayer. Si de verdad tiene un espíritu. Congo. Ese espíritu. Sabe. Que usted no tiene que pasar ahí. No se deje engañar. No crea que por consagrarse se va a salvar. O si no. Pregúntale a todos esos babalabos. A todos esos jorbaces. A todos esos santeros. A todos esos tatas. A todas esas yai. Que quedaron por el Darien por ahí botados. Comidos por animales. ¿De qué le sirvió la consagración? Entonces. Esto es algo también que hay que pensar. Y hay que razonar. A veces la gente. Hace las cosas porque quiere. Y llega a los lugares. Sabiendo que no tiene que hacer las cosas. Y las hace. Al igual que tú le preguntas. Sabiendo. Que no debes hacer las cosas. Hay un muchachito que te está molestando. Y ese muchachito todos los días. Te está molestando. Y te está molestando. Y tú quieres meterle un cocotazo duro. Para que te respete. Y para que deje ya de estarte fastidiando. Es un ejemplo que estoy poniendo. Y tú vas y le preguntas a la guada. La guada. Mira ese muchacho que está ahí. Me está molestando. Yo le puedo meter un cocotazo. Pero bien duro por la cabeza. Para que se quede quieto. La guada te va a decir que sí. El problema es que cuando tú lo hagas después. El mismo dedo. Con el que tú le diste el cocotazo. Se te va a caer. Coño. Pero usted me dijo que si no. Yo te dije lo que tú querías escuchar. Tú sabías que eso no lo podías hacer. Lo que tú querías. Para sentirte mejor. Para sentirte mejor. Que yo te autorizara. Pero tú sabías que eso no estaba bien. Entonces en la vida. Uno tiene que ser honesto con uno mismo. Y uno tiene que aceptar. Las cosas que ya están. Si pisé algún callo señores. Bueno ni me voy a perdonar. Porque eso no tengo por qué perdonarme. No tengo por qué disculparme mejor dicho. Pero. Así son las cosas. Hay una regla. Y la regla. Está para cumplirse. Y si no. Cambian la religión. Pero no digan que pertenecen a la regla de Pablo Montes. Pablo Mayor. Pero las reglas ponga. Ustedes pertenecen a otra regla. Distinta. Creen una diferente. Y en esa. Ponen sus leyes. Perfectamente. Y les va a ir mejor. Les va a ir mejor.